Hola, estamos en la semana número 6 del día jueves de nuestro estudio, Ven Señor Jesús, ven. Estamos en la recta final de nuestro estudio. Nuestra lectura el día de hoy será en 2 Timoteo capítulo 4, los versos del 1 al 8. Nuestro devocional estará en 2 Timoteo capítulo 4, el verso 5. Vayamos a nuestras citas y dice, Me encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predicas la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, Se amotonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez Justo, en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Palabras claves Sobrio Soportar Aflicciones Obra de evangelista Cumple tu ministerio Sobrio Se refiere a las personas que hacen las cosas con moderación, tanto al hablar como al actuar. Sobrio según la Biblia, es tener buen criterio, ser razonable, tener dominio propio. ¿Qué tenía que hacer? ¿Por qué? ¿Qué necesitaba soportar? ¿Cuál era su llamado? ¿Qué se le encargó que hiciera? El apóstol Pablo exhorta al joven Timoteo a hacer caso de su llamado, a hacer la obra que le había sido entregada, que él hiciera conciencia al predicar, que predicara la sana doctrina. También le menciona que Dios y el Señor Jesús eran testigos, haciéndole saber la importancia del mensaje. Observo tres puntos a resaltar. 1. Anuncia, predica el mensaje de Dios. 2. Convence, corrige, exhorta, reprende a la gente, muéstrales dónde están equivocados. 3. Hazlo con amor. Anímales, enséñales con paciencia la sana doctrina. En los versos 3 y 4 nos habla de profecía, de cumplimiento de pacto. Observo una advertencia, porque llegará el tiempo, en esta advertencia hay una afirmación de que esto pasará. Nos habla de cómo será la condición espiritual de los moradores de la tierra, de cómo rechazarán lo bueno y abrazarán lo malo. También observo lo importante de darles a conocer la palabra, de alertarles. Esta advertencia habla de lo importante que es dar a conocer el mensaje de Dios. La Biblia dice, Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, regando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. En el verso 5 nos habla de testimonio. De obediencia, disciplina, compromiso, promesa, esperanza, aflicción, prueba, sabiduría. En este verso el apóstol Pablo pide cuatro cosas. Uno, ser sobrio. Dos, soportar las aflicciones. Tres, haz la obra de evangelista. Cuatro, cumple tu ministerio. Pablo le pidió a Timoteo ser sobrio, prudente, conservador, que tuviera autocontrol, seriedad, sano juicio moral. Que reflejara a Jesús en su forma de hablar, en su forma de conducirse. Le instruye a que no tuviera miedo de sufrir por la causa. Que no tuviera miedo de sufrir por el Señor. Observo que le habla de las tribulaciones momentáneas. Y le instruye a seguir la obra de evangelización. Lo exhorta a permanecer fiel a la obra. A seguir haciéndola. La Biblia dice, Estas cosas os he hablado, para que ni tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33 El apóstol Pablo invita, exhorta a Timoteo a estar comprometido con el ministerio. Así como él lo estuvo. En los versos del 6 al 8, nos habla de fe, de esperanza, de rendición, de gracia, de salvación, de compromiso, de entrega. El apóstol Pablo estaba comprometido. Estaba entregado con el ministerio. Y evangelizaba a más no poder. Estaba convencido del amor de Dios y de la gracia inmensa. Inmerecida. Sus palabras hablan de cómo él consideraba un favor servir. Cómo él consideraba que nada de lo que él hizo en la tierra, ni toda su dedicación y sufrimiento, eran poco, con la gracia que había recibido al ser salvo, al tener esta esperanza en Cristo Jesús. Por último, observo la confianza que el apóstol Pablo tenía acerca de la promesa de salvación. El apóstol Pablo consideraba su muerte una ofrenda a Dios. No temía la muerte, porque sabía que su vida estaba escondida con Cristo. Él estaba listo para morir por la causa. Tenía la seguridad de lo que él esperaba al morir. También él hablaba de su obediencia, de cómo vivió y qué esperaba con su muerte. Observo que él conocía la verdad, caminó en verdad y vivió una vida consagrada que fue una ofrenda de adoración a Dios. Hoy el estudio me hace reflexionar en el compromiso y la dedicación, en el tiempo, en la instrucción. Cómo el apóstol Pablo estaba instruyendo al joven Timoteo, encaminándolo para ser sabio, para ser dedicado, diligente en la obra. Lo instruía para que predicara en tiempo y fuera de tiempo. Cómo debemos estar haciéndolo nosotras. Reflexiono en esta advertencia, de predicar el mensaje de Dios, de alentar, de convencer, de corregir, exhortar y reprender a las personas. En cómo debía y debemos hacerlo. Y cómo debía y debemos enseñarles a caminar en la sana doctrina. Reflexiono en la afirmación de los tiempos, en esta advertencia, de que eso sucederá. Debemos dar a conocer el mensaje de Dios para que las personas lo conozcan. Para que cuando lleguen esos tiempos puedan reconocerlos. Y no se pierdan. Para que conozcan la verdad. Reflexiono en los falsos profetas, en los falsos maestros, en las falsas enseñanzas. Reflexiono en la obediencia, en la disciplina, en el compromiso, en la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Hoy el estudio también me hace reflexionar en estar sobrios, en soportar las aflicciones, en hacer la obra de evangelista, en cumplir el ministerio. Es un llamado a reflejar a Jesucristo en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir. Reflexiono en la vida del apóstol Pablo, lista para la muerte de la carne. Nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos correr la carrera de la fe, cómo debemos de sentirnos al ser parte de la obra de evangelización. Hoy el estudio también me hace reflexionar en las aflicciones que se pudieran pasar por el ministerio de evangelización. Cuán pequeñas pudieran ser estas aflicciones, estas situaciones. Puede parecer que son demasiado, pero nunca se compararán con lo que nosotros estamos haciendo para el reino de los cielos. Reflexiono en el amor, en la gracia, en la fidelidad de Dios, en que Él no olvida, en que Él está atento, en que es un Dios justo, que conoce cada una de nuestras aflicciones, cada una de nuestras necesidades, cada uno de nuestros anhelos. Su palabra dice que aun cuando somos pecadoras, por su gracia fuimos salvas. Estamos agradecidas por esta obra que hizo Jesús en la cruz. Por nosotras estamos evangelizando como nos está pidiendo que lo hagamos. Estamos caminando en su verdad. Estamos reflejándole. Nuestra vida es una alabanza de adoración a Él. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por mostrarnos que importante es estar comprometidas con la obra. Gracias por mostrarnos que importante es predicar la sana doctrina. Gracias por instruirnos a predicar la palabra, por enseñarnos a seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Aún vas a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no se cansó de predicar, de hacer el bien. Ayúdanos Padre a ser sobrios, entendidas, a soportarlo todo y en todo reflejarte. Ayúdanos para hacer la obra de evangelización y cumplir así nuestro ministerio. En todo sea tu nombre exaltado. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Pero tú, seco medido en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Ahora, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 5. ¿Sabes que Dios tiene una misión para tu vida? Sabemos que llegará el día en que todas daremos cuenta de nuestra vida. Pablo comparte que ha peleado la buena batalla. Ha terminado la carrera que Dios le dio. Y a través de todo, los altibajos, las pruebas y la persecución, ha mantenido la fe. Pablo sabía que Jesús, el juez justo, un día le daría la corona de justicia. Una recompensa por vivir bien su vida. Esta recompensa no se limitaba a Pablo, sino que es para todos. Las que soportamos penalidades, hacemos la obra de evangelista y cumplimos el ministerio que Cristo nos ha designado. Hay una recompensa gloriosa al final de nuestra carrera en la vida. Dulce amiga, sé que la carrera puede ser difícil a veces. La gente no quiere escuchar la verdad de Dios, que corrige, reprende y alienta. Si eres como yo, puede que a veces te sientas tentada a renunciar. Pero quiero animarte a ser como Pablo y soportar los tiempos difíciles, las dificultades y las luchas. Entonces, elige continuar, no te rindas. Da todo de ti para hacer las tareas que Dios te ha asignado en esta vida. Nunca olvides que esta vida es el campo de entrenamiento para una vida mayor por venir. Lo que haces aquí importa para la eternidad. Oración Querido Señor, ayúdame a permanecer fiel en la carrera de la vida en la que me has puesto. Quiero que mi vida, mi carrera, te lleve gloria. Ayúdame a soportar cuando tenga ganas de rendirme. Ayúdame a pelear la buena batalla y permanecer en ella hasta el fin. Gracias por la promesa de que siempre estarás conmigo. Hasta el día en que esté a tus hermosos pies, te ruego. Ven Señor Jesús, ven. Amén. Gracias, Dios los bendiga.